Bendiciones guerreros de Dios, el Espíritu del Señor está sobre ti. Dice el Señor, yo soy el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5.5 Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él ha vencido, y Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Deja de llorar, que tú no estás solo, el vencedor está contigo, el león de la tribu de Judá. En la selva, el rugido de un león se oye a ocho kilómetros, Pero el rugido del león de la tribu de Judá, de Yeshua, de Jesucristo, se oye en toda la tierra y hasta la eternidad. Así que no tengas temor ni tengas miedo, porque Él ha vencido. Jesús, el verdadero león de la tribu de Judá, el Señor de señores, el que venció la muerte, Y salió victorioso, y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre. Así que confía y camina seguro, que el león de la tribu de Judá peleará por ti, Y te defenderá en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Puedes decir conmigo, mi rey, mi león de la tribu de Judá, está conmigo y con mi familia, Y no temeré mal alguno. Aleluya. Vamos a orar y darle gracias al Señor por permitirnos caminar con Él, Y saber que Él nos defiende, y nos guarda y nos protege, Y se levanta para guardarnos y protegernos cada día y cada momento de nuestra vida. Así que confianza y fe en el Señor de señores y en ti. Vamos a orar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, Gracias Jesucristo, porque tú eres el león de la tribu de Judá, El que has vencido, el que venciste. Gracias Señor, porque no lloramos, ni estamos inquietos, ni temerosos, Porque nuestra confianza está puesta en ti. Tú eres nuestro defensor, nuestro ayudador. En ti está nuestra confianza, nuestras familias, tu pueblo en cualquier lugar de la tierra. Señor, las naciones de la tierra están en tus manos, Pues tú tienes el control de todo para la gloria de tu alabanza. Hoy caminamos, seguros, bajo tu mando y dirección. Gracias León de la tribu de Judá. Amén. Bendiciones, un feliz jueves.